En las ranjas de acuicultura en mar abierto, los peces que criamos están separados del medio por una simple red. La transmisión de parásitos entre especies cultivadas y especies salvajes es relativamente sencilla. Nosotros lo que queremos es aportar conocimiento sobre cuál es ese parásito fauna y cuál es la influencia de los peces de acuicultura en el medio y de los animales salvajes a los peces de acuicultura. En todas las ranjas de acuicultura hay veterinarios especializados trabajando para asegurar tanto que pescado que se consume no llega con parásitos al consumidor, como que se minimiza la transmisión de parásitos de los peces de acuicultura a los peces salvajes y por tanto al medio ambiente. Desde la Universidad Ceucar Daniel Herrera, a través del servicio de análisis, investigación y gestión de animales silvestres, el grupo SAIGAS, se está ejecutando el proyecto PARAPEZ para conocer la parásito fauna y las interacciones entre animales de acuicultura y animales salvajes. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, a través del programa Pleamar, cofinanciado con el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, el FEMP, y está vinculado con el proyecto LIFE IP Intemales. El proyecto PARAPEZ tiene una duración de un año y se está ejecutando en granjas acuícolas de la Comunidad Valenciana y de Canarias. Como socios del proyecto, contamos con las agrupaciones de defensa sanitaria, tanto de Valencia como de Canarias, la ADSA Cuival y la ADSA Can. El fin último del proyecto es aportar conocimiento científico sobre las interacciones de la parásito fauna, de las especies cultivadas y las especies salvajes. De esta forma, se conseguirá minimizar el impacto sobre el medio ambiente y mejorar la biodiversidad. Se van a elaborar unas recomendaciones para las granjas, de forma que se puedan aplicar las medidas preventivas adecuadas para minimizar la transmisión de parásitos entre las especies cultivadas y salvajes y viceversa. De esta forma, se colaborará activamente en la preservación de la biodiversidad marina y en la protección del medio ambiente.